¿Cuántas veces tenemos en nuestra mano una lata de conserva y no sabemos qué hacer con ella? Tomarnosla tal cual y no tenemos un poquito de creatividad para darle ese toque. La verdad es que unos mejillones, por ejemplo, como estos, de esta calidad, están muy ricos tomarlos así, con unas patatitas, con un trocito de pan o simplemente solos, porque son muy buenos, son de las rías gallegas, exquisitos. Pero os vamos a enseñar una forma muy sencilla de darle un toque especial a esta receta. Simplemente con unos corazones de alcachofa, con una parmentier que vamos a hacer con esta patata cocida, efectivamente con el ingrediente principal que son estos mejillones exquisitos y luego le haremos un crujiente de calé. Os dejamos aquí arriba la receta paso a paso para preparar una parmentier de patata súper cremosa. Mientras tanto vamos a hacer nuestro crujiente de calé. Es tan fácil como ponerlo en una bandejita de horno, por ejemplo, esta que tenemos aquí. Le echamos un poquito de aceite por encima y le añadimos un poquito de sal. Lo vamos a remover un poco y nos vamos a ir al hornillo durante unos dos minutos. Aquí hemos sacado el calé. Mirad, después de unos minutos queda crujientito, queda súper rico. Y vamos a hacer dos presentaciones. Una en esta cazolita tan mona. Y lo que vamos a hacer va a ser con esta parmentier, fijaos cómo ha quedado de rica. Vamos a ponerla en el fondo de nuestra cazuela. Ponemos un fondo con la parmentier. Vamos a coger dos corazones de alcachofa. Y le vamos a poner dos mejillones espectaculares como estos. Y el toquecito verde del crujiente de calé. Esta sería una de las presentaciones. Mirad qué monada. Y luego vamos a hacer aquí un bocado individual. Vamos a hacer lo mismo. Le vamos a poner un fondito de nuestra parmentier. Y le vamos a poner un corazoncito de alcachofa. Y un súper mejillón. Lo decoramos con un poquito de crujiente de calé. Y esta es otra forma original de presentar nuestra exquisita receta con este mejillón en escabeche. Súper, súper bueno de Real Conservera. Esto si tenéis alguna visita especial es una maravilla. Pues aquí tenéis una versión diferente y exquisita para preparar estos mejillones en escabeche. Mirad qué locura. Bueno, esto está buenísimo. Os esperamos muy pronto en la siguiente receta. Os animamos a suscribiros al canal y activar las notificaciones para no perderos ninguna de nuestras recetas.